Amor, tú tienes corazón de piedra, espero ser feliz Otra vez, estamos con ustedes, Leito vino Y el grupo, el negro Reba, reba, reba Báilalo, gózalo Que paso corazoncito, se acabó nuestro amor Tú te fuiste muy feliz, yo me quedé llorando Una tarde me di cuenta, que salías con otro amor Como pudiste engañarme, sabiendo que te amo Me dejaste llorando, tú te fuiste muy feliz Vete con tu amado, lo nuestro ya terminó Me dejaste llorando, tú te fuiste muy feliz Ya vete de Milano, lo nuestro ya terminó Con humildad, perseverancia Llegamos a tu corazón Y muy pronto, a mi gran producción en toda Sudamérica Que paso corazoncito, se acabó nuestro amor Tú te fuiste muy feliz, tú te fuiste muy feliz Tú te fuiste muy feliz, yo me quedé llorando Ya vete de Milano, lo nuestro ya terminó Amor, amor Amor, solo pido que estés fiel Y que nunca llores Como yo estoy llorando Que estés feliz Adiós Me dejaste llorando, tú te fuiste muy feliz Me dejaste llorando, tú te fuiste muy feliz Vete con tu amado, lo nuestro ya terminó Me dejaste llorando, tú te fuiste muy feliz Ya vete de Milano, lo nuestro ya terminó Para mi gente Para mi gente En Perú, Chile, Argentina, Brasil Estos son mis sentimientos Que llegan a tu corazón Ven, negar Los pinos Los pinos De América